Esto es tema, Pablo, y yo que tenía que ser al principio el moderador, al final, tenía que ser uno de la mesa, al final voy a ser el moderador, y aprovecho para saludar a casa, Marta, que nos estará mirando, que tenía que venir aquí a moderar esta mesa. Bueno, yo ahora voy a, como no puedo utilizar tres manos, dejo este micro. Me acerco ahí, y tengo todas las preguntas. Vale, entonces, antes de todo, bueno, introducimos un poco el argumento. Ahora sabéis que va de moda hablar de Data Fabric, Data Mesh, que si Data Mesh, que Data Fabric y todo esto. Realmente, a ver, lo que hay que tener claro es que no son dos cosas contrapuestas, ¿vale? Una es un, se podemos decir, tiene más que ver desde la perspectiva de la tecnología, y el otro más bien de cómo se organizan los datos, ¿no? Entonces, daría una intro a Kenneth para que me dé su visión, porque le conozco, pero no tanto, y me gustaría saber qué opina del argumento. ¿Se me oye? Sí. Vale, efectivamente, como ha comentado Michel, lo que es la orientación Data Mesh, Data Fabric, al final, la parte común es que tiene orientación a Data Product, ¿vale? Es el nexo en común entre las dos. De hecho, en NTT tenemos desarrollado un framework, le llamamos el Global Intelligent Platform, en el que la parte de Data Mesh de organización la utilizamos para gobernar, para generar todos los Data Domains, y la parte de Data Fabric, al final, se traslada, viene, sus orígenes son distintos, ¿no? O sea, Data Mesh viene de una corriente estadounidense de organización, de cambio de cultura, de mezclar, de intentar hacer ese mallado, ¿no?, de diferentes soluciones y hacer la compatibilidad de todo ello, más en orientación como en la filosofía de desarrollo de Kubernetes, por así decir. Data Fabric viene desde Gartner, y ellos se centraron mucho en homogeneizar bajo una misma tecnología toda la solución corporativa. El punto que comparten es la orientación a Data Product. De hecho, como decía, no son excluyentes, ¿no? Cosas importantes de Data Mesh, por ejemplo, en organizaciones muy grandes con WNs distribuidas, Data Mesh no te fija una tecnología. Puedes hacer que sean diferentes tecnologías que compartan dentro del marketplace, ¿no? Habla de todo el tema del gobierno federado, etc. Fabric, por el contrario, si te está fijando, una base tecnológica común, aunque tengas diferentes piececitas en los diferentes países, pero sí te fija un framework común tecnológico. Introduciendo un poco el concepto de Data Fabric, voy a darle la palabra a mi amigo Daniel, que tiene una idea bastante clara sobre este tema. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Además, en la charla que tuvimos, creo que fue hace dos de meses, había como más confrontación entre uno y otro. Pero yo creo que cada vez nos vamos acercando más en que realmente son una ayuda al otro. Tú puedes tener una definición de cómo quieres tener tu organización y si tienes, y lo estuvimos hablando, tienes que analizar un poco en el punto en el que estás. No todas las organizaciones pueden hacer un Data Mesh, porque eso requiere de darle una responsabilidad a diferentes áreas y tienes que tener una determinada madurez. Por el otro lado, si tú estás hablando más de la parte de Data Fabric, como es algo que vas a imponer más y que puede ser más centralizado, a lo mejor es un punto que te puede facilitar. Entonces, al final, lo que hablábamos y lo que nos reíamos en el otro es el concepto de poner las dos cosas juntas. Igual que ahora es muy de moda el Data Ops, SecOps y todos estos, pues acuñamos el Data Fabric. Es decir, yo tengo, para todos aquellos que puedan tener una tecnología que pueda ser una tecnología común y podemos tener ese Data Fabric, pues les va a ayudar mucho a poder crear sus productos de datos. Porque al final lo que se dispone desde las organizaciones es el poder generar esos productos que puedan ser utilizados y que puedan ser compartidos entre diferentes áreas. Entonces, desde ese punto, lo que hay que analizar, una vez que tienes analizado el punto en el que estás, el punto de madurez donde te encuentras, es empezar a analizar qué capacidades tienes, qué capacidades te faltan, de qué manera vas a poder suplir cada uno de los puntos y cómo vas a ir adaptándote y cómo vas a ir creciendo en ese aspecto. Entonces, ahí nosotros, desde Pentajo, lo que nosotros abogamos es por lo que llamamos el tener los datos en forma. El decir, oye, es que si tú quieres crear, tú quieres formar parte de esta mesh y quieres realmente publicar tus productos, tienes que asegurarte que tengan una calidad, tienes que tener un SLA, tienes que tener... Además, que lo comentaba muy bien también desde Admiral, tengo que... No lo he llamado Data Contracts, pero al final estás empezando a hacerlo. Data Contracts. Estás empezando a definir, oye, yo quiero acceder a este activo de datos, voy a acceder para hacer algo en concreto y voy a acceder durante este tiempo. Si a eso le añades cuatro cosas más, como qué calidad le estoy dando, cuál es el nivel de servicio que puedes esperar de mí, estás ya cerrando todo lo que necesitas para un contrato de datos sobre un activo de datos. Entonces, al final, por resumir un poco las ideas, uno u otro, yo creo que es más, que se van a ir complementando, tienes que elegirlo dependiendo de la madurez y el tipo de organización que tienes y en qué punto estás a día de hoy en lo que es este... digamos este... tener tus... en forma que estén tus datos para poder ir hacia un sitio u otro y no descuidar nunca que el objetivo final es el poder utilizar esos datos, es decir, que los datos vayan a servir un propósito. Hemos visto el dama de Admiral. Entonces, había una parte que igual yo la vi que ponía checkout, en ese sentido, un marketplace, quiere decir que vas a generar una transacción, que puedas pagarlo o no, pero es un momento donde tú... yo pienso que la gran diferencia es el data catalog tradicional, el data catalog te pone una serie de activos, ahí no, ahí es un poco, yo siempre digo, como Spotify, te dice, mira, esto es lo que hay, si te interesa, voy a interesarte el otro y casi siempre hay conectado un data contra, un data sharing agreement para, ok, vas a utilizar estos datos y tendrás que cumplir todas esas obligaciones y tendrás que firmarme estos datos, porque luego el data marketplace lo que hace es trazarte todo el utilizo que se ha hecho con estos activos de datos, ¿no? Entonces, en el dama, ¿cómo lo habéis implementado esto? Bueno, como comentáis, ¿no? El nuestro data marketplace al final lo que busca en última instancia es intentar concienciar al consumidor de esos activos cómo tiene que utilizar esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pedimos ese tipo de agreement, ¿de acuerdo? Ese tipo de información para que sea consciente de en qué momento tiene que dejar de utilizarlos o para qué tiene que dejar de utilizarlos o tiene que hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo casa esto con los conceptos de la mesa, de data fabric o data mesh? Bien, para mí data fabric es un concepto bastante tecnológico, ¿no? Es un concepto muy, es un camino que tienes que recorrer dentro de tu estrategia analítica, tienes que tener un track ligado a esto y esto, bajo mi punto de vista, va a intentar que tu plataforma, que tu solución analítica sea lo más autónoma posible y de qué manera consigues esa autonomía, pues lo consigues recogiendo cada función que realiza, cada transacción que se realiza, tienes que recoger información y con esa información tienes que hacer cosas, cosas que sin esa filosofía de data fabric seguramente la harías con una operación, con una operación humana, con un equipo de operaciones que dice, ostras, pues si esta gente no está utilizando este report, lo dejo de publicar en mi marketplace porque no tiene sentido tenerlo en el marketplace y no se utiliza. Bueno, si tú eres capaz de establecer una política que automatice esta función y que tengas un purgado automático de aquellos activos que nos están utilizando, esto lo consigues pues recogiendo la metadata de uso, gestionando la metadata de uso y estableciendo una serie de reglas y de accionadores si consigues este tipo de cosas estás avanzando en tu camino a data fabric. El concepto de data mesh para mí tiene una connotación un tanto distinta, es muy organizativa, hace referencia mucho a cómo trabajamos, al final las iniciativas de data analytics ¿quién las hace? Las hace un usuario financiero que es capaz de crear un rep, en el mejor de los casos en Almirale hemos conseguido que sepa crear un report de manera autónoma en Power BI a partir de unos datos, de un dataset ¿de acuerdo? Ok, ¿él solo puede hacer un proyecto analítico? No, ¿de acuerdo? Él al final pues a lo mejor es capaz de crear un report con un nivel de certificación bajo que puede compartir en un entorno controlado porque nadie le está auditando algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente si ese report lo quiere llevar al management board de la compañía pues alguien le tendrá que decir que los activos que está utilizando para poder conformarlo son los adecuados con lo cual necesitará la colaboración de alguien de un equipo centralizador, de un equipo de gobierno, ¿de acuerdo? Y el equipo de gobierno además para que eso funcione seguramente necesitará que la plataforma esté up and running durante 8x5 o 24x7 o en función del nivel de servicio que tenga, con lo cual también hay que trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese cúmulo de personas cross-funcionales que trabajan en diferentes departamentos de la compañía tienen que trabajar de una manera, ¿de acuerdo? Data Mesh, bajo mi punto de vista, abraza que se trabaje girando en torno al concepto de dominio de datos, ¿de acuerdo? Todos esos profesionales que trabajan ligados a intentar obtener valor de los dominios de datos de clientes que pueden conformar un data product de clientes, bueno, pues estos pueden generar valor si tienen interacción entre ellos. Si esto lo extrapolas o lo escalas a nivel organizativo, estás creando una red, estás creando un mesh en tu organización en torno al dato. Y este es el concepto de Data Mesh que yo entiendo. Haciendo un guiño a tu camiseta, esto va bien sobre todo en metadatos al fin y al cabo, ¿no? Y luego otra cosa, también a nivel de integración e interoperabilidad, la gran diferencia entre Data Fabric y Data Mesh es que teóricamente Data Mesh es una suma de microservicio, entonces es point to point, mientras que Data Fabric es abenspoke, o sea, no tenemos miedo en llamarlo middleware, algo que está en el centro, que orquestra y que de todo esto va, ¿no? Yo a pregunta directa a Zabek diciéndole, oye, que si esto es point to point, el escalado es complicado, ella me dijo, Miquel, léete el libro, pues yo me leí el libro y aún no lo tengo claro, ¿no? Así que Pablo, a ver si tú también has leído el libro, si primero pone contexto en el tema del metadato y luego también la parte relacionada con la interoperabilidad de la integración. Y si me permites, por dar un punto que estamos todos cansados, voy a intentar hacer un chiste un poco idiota para recalcar la diferencia entre las dos estrategias. Una empresa al final es como un borracho debajo de una farola. No sé si sabéis el chiste del borracho y la farola que está un borracho justo debajo de una farola de noche y está buscando algo por el suelo, te acercas, le preguntas, ¿qué buscas? Las llaves. ¿Se te han caído por aquí? No, se me cayeron allá. ¿Y por qué las estás buscando aquí? ¿Por qué es donde hay luz? En las empresas, en el fondo, son como el borracho, la mayoría de ellas. Lo que pasa es que no es un solo borracho, sino un montón de borrachos de las diferentes áreas de negocio que están buscando el valor de negocio que son las llaves que se les han caído. ¿Y qué es la farola? La farola son los datos, incluso los equipos de data que normalmente nos encontramos, o muchísimos hitos, nos encontramos a un equipo de data centralizado, una única farola ahí en medio, más o menos potente, pero donde se tienen que arrimar todos. en el concepto de data fabric, ¿qué es lo que intentamos? Pues ponerle rediles a todos esos borrachos que estén cerquita de la farola para que cuando pierdan las llaves las encuentren. Les ponemos unas normas, les obligamos a fijar unos metadatos, les ponemos una serie de reglas de cómo tienen que trabajar. El concepto de data mesh yo creo que va en, no, vamos a darles autonomía a los borrachos, les damos una linterna a cada uno y que se las apañen. Entonces, el justo, ni una estrategia es exactamente la buena normalmente ni la otra. Lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio entre dar autonomía a las diferentes áreas de negocio, a los diferentes equipos, ese concepto que viene ya de las historias de microservicios, del agile, de los equipos multidisciplinares, el ownership en los datos y en los productos, etcétera, y mantener un control y una coherencia. Por eso me gustó mucho el concepto que decías tú de las... Yo suelo usar mucho cuando hablo con clientes de no, vamos a coger tus 10, 13 áreas de negocio que tienes y vamos a considerarlas como si fuesen empresas independientes. No, no son empresas independientes, son franquicias que tienen que mantener una cierta cohesión entre ellas y ahí encontrar ese equilibrio es donde está el secreto que ese equilibrio va a ser diferente en función de la naturaleza de cada empresa y de cada caso. Bueno, te tomo la palabra y dado que has hecho referencia al símil anterior te diría que precisamente el concepto de franquicia encaja muy bien en esto que estamos discutiendo de Data Mesh y Data Fabric versus Data Fabric. Al final, Data Fabric simboliza la centralización, simboliza la parte de la organización que está ofreciendo control, que está ofreciendo algo acotado, que está ofreciendo algo que realmente alguien ha pensado porque cree que es lo mejor para que las cosas funcionen bien. Y el concepto de franquicia ofrece libertad, ofrece cierta autonomía. Bueno, una persona me comentó una vez esto de la libertad está muy bien, pero siempre dentro de un marco, freedom and afraid, que dicen en inglés, al final. Entonces, esto es precisamente lo que creo que se busca con este tipo de redes. es difícil poner con una estrategia totalmente centralizada hoy en día organizaciones modernas y muchas muy grandes o con muchísimos departamentos en lo que los datos no es el fin último de las personas, el fin último es el valor que ofrecen los datos. ¿De acuerdo? Es difícil tener centralización total de todo. Por eso tenemos que abrazar conceptos como el de Mesh. Bueno, al final, el tema de la interoperabilidad, del point to point, del escalado, igual tú que eres más arquitecto, igual puede dar alguna... A ver, lo que os comentaba, bueno, principalmente Data Fabric nació del estándar de metadatos. Era una época en la que todavía no teníamos la cultura de la calidad del dato cuando empezó el concepto, ¿no? Que viene empujado por Gartner. Sí que es cierto que intentan establecer una plataforma única porque es más sencillo de mantener. A día de hoy hacer una arquitectura Japan Spoke y desplegar en las diferentes... luego tendremos una ponencia de Ramón que hablará de ello, ¿vale? Del tema de arquitectura de metadatos. Quiero decir que al final en una arquitectura Japan Spoke tú puedes hacer mucho tema de plantillado, mucho tema de IAC, puedes tener blueprints que automáticamente te desplieguen los diferentes componentes para las diferentes sedes de forma muy ágil. No es excluyente a que hayas seguido una filosofía de Data Domain, tengas equipos líquidos y hagas owner de todo lo que sería el Data Product a los equipos que pueden trabajar en ello. Quiero decir, que es quizá una de las disrupciones de este concepto que llamáis Fabres, que yo era la primera vez que lo he oído. Bueno, venció desde Daniel, pero la he hecho mía también. No, quiero decir que es un concepto interesante porque no se excluyen uno al otro. O sea, la orientación, los puntos claves de todo esto que yo me saco es en plan de el punto óptimo es darle más capacidad al catálogo a través de un marketplace, estableciendo un contrato, estableciendo Data Products y disponibilizándose para el resto de la empresa y teniendo un control de quién accede, quién lo usa y una garantía de calidad, de sello, de validez, de veracidad, de que vas a tener los datos actualizados en tiempo y forma. Y por otro lado, el que las empresas no son totalmente estáticas. Eso cada vez va a cambiar más. Cada vez vamos a tener equipos más líquidos y para poder entender un problema, y esto es caso real con Almirar, cuando les planteábamos esta arquitectura, oye, para entender este problema yo necesito a alguien experto en el proceso, necesito a alguien funcional que sepa cómo funciona la línea de producción, si queremos hacer una optimización o queremos hacer algo, tiene que participar. Un Data Scientist no se inventa las cosas para hacer un Data Product, para hacer una optimización. Quiero decir, cada vez este concepto de Data Domain que persigue una serie de productos o de objetivos comunes de diferentes ámbitos multi-skill, yo creo que es lo que nos vamos a encontrar de aquí a futuro, cada vez lo vemos más. Sí, y luego, sabéis que el Dama dice rompe los hilos, pero una cosa son los hilos, una cosa son los dominios. No hagamos confusión, ¿vale? Vale, entrando un poco más desde la perspectiva empresarial, ¿cuánto más puede evolucionar esto? O sea, hemos visto a dónde quieres llegar tú con el Data Platform, el primer resultado que tienes, pero esta posibilidad de distribuir mejor a una arquitectura y mejor a un dominio de datos. Otra cosa que me interesa saber, que era una pregunta que tenía ese arte, tú has hecho todos los dominios al revés, o lo has hecho de forma incremental, y ¿cuáles son los dominios que te quedan por hacer? Muchos, todavía. No, no, obviamente el deployment de todo esto ha de ser incremental, es imposible intentar trabajar toda la compañía de golpe, o al menos es imposible para los, la capacidad de trabajo que tenemos en mi organización. El, 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 el aprocho normalmente en una empresa, salvo que tengas un CEO que venga aquí al, al Data Management Summit y sea otro fan que se ponga la camiseta de Miquele, que es difícil, yo no he visto ninguno todavía, el aprocho es más empezar por algo en lo que la compañía ve valor y normalmente no lo ve en todas las áreas, no lo ve en todas las funciones, ¿de acuerdo? Os puedo poner un poco el ejemplo de Almiral, ¿de acuerdo? En Almiral el primer, el primer gran dominio que trabajamos fue el dominio comercial, ¿por qué? Porque había una necesidad dentro de la compañía de evolucionar la estrategia comercial dado que, bueno, estaban pasando muchas cosas con los médicos, ¿no? Además, al poco tiempo de llegar yo resulta que llegó el bichito este que nos mantuvo en casa durante dos años y los médicos no querían recibir ninguna visita. Entonces, ¿cómo vendes, no? Si tu cliente es un médico y no puedes visitarle, ¿cómo vendes, no? ¿Cómo lo haces, no? Esto le estallaba la cabeza a muchos responsables comerciales, ¿de acuerdo? Con lo cual, la empresa estaba preparada para un cambio data-driven en el área comercial, para empezar a hablar de dominios, para empezar a hablar de owners, para empezar a aceptar un concepto de marketplace, que por detrás del concepto de marketplace al final hay un concepto de gobierno, ¿no? Totalmente, ¿no? De gobierno y de organización en dominios, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto fue lo primero que hicimos, ¿no? Esto nos generó tracción para poder escalar ese modelo al área corporativa, al área financiera, ¿no? Harías normalmente con gente muy metódica, muy de Excel, muy de, bueno, muy estructurada, No tan frikis, digamos. No tan frikis, es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, en base a abordamos esta iniciativa que salió más que bien, incluso mejor que en el área comercial, ¿de acuerdo? Y lo estamos tomando como referencia para el resto de áreas. Hoy he venido, he acompañado de una compañera mía del área de Arandí, no por casualidad, ¿de acuerdo? Sino porque ahora nuestro foco está más en este área de la compañía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque han visto que también las funciones de negocio, la estrategia de la compañía implica que nuestra área de producto, que en una forma es la de research and development, pues necesitamos trabajar más con el dato y necesitamos obtener más valor con el dato. Pues es el momento de atacar a los dominios de producto, a los dominios de research. Bueno, si me permites en esa línea de... Quizá él tenga que irse por eso. Cuando quieras te levantas como Daniel y ¡uh! Cinco minutos, tengo cinco minutos. Cinco minutos, vale. Vale, recogiendo la misma pregunta, yo en mi experiencia hay un área que es especialmente jugosa, que además es muy común y muy transversal a diferentes verticales de negocio, que es la de atención al cliente. Es un área que tradicionalmente se ve muy como un commodity, como el que tiene que estar cogiendo el teléfono y respondiendo y tal. Y es un área especialmente jugosa por dos motivos. Por un lado, porque muchas veces se sienten el patito feo dentro de la empresa y sin embargo son un área que tiene el feedback directo de los clientes, que manejan datos muy jugosos para muchas otras áreas. Que además manejan muchos datos desestructurados, con lo que a nivel de implementar temas de analítica, de usar modelos de lenguaje, de técnicas novedosas, modernas y que pueden generar mucho valor, que es donde suele haber datos y sobre todo hay herramientas y hay proyectos que les puedes llevar de antemano con la idea preconcedida de cómo pueden explotarlo. Entonces, es un área que suele servir mucho de entrada para empezar a cambiar ese valor. Cuando un área de atención al cliente, en mi experiencia, adquiere esa mentalidad de orientación a producto y dice, ojo, que los datos que yo manejaba si los elaboro, esto son fuentes de valor muy potentes para otras muchas áreas y ojo que aquí mando yo porque esto era mío, cogen ese ownership del dato y del producto de datos, eso se despliega enseguida a lo largo de toda la empresa y es un punto y es un punto y es un punto de acción que no siempre, evidentemente, cada empresa es un mundo pero dentro de lo que es mi experiencia es un quick win muy interesante. Continuando con lo que estaba comentando, efectivamente, los primeros departamentos en los que ven valor a toda la explotación del dato generalmente es marketing. Todo lo que es el proceso de funnel, de interacción con el usuario, toda la relación en omnicanal, son los primeros en embarcarse en este tipo de iniciativas. Adicionalmente, en las últimas conferencias de Gartner, supongo que estaréis todos al tanto, están metiendo cada vez más que los roles de CDO, CDAO, etcétera, que tengan un gobierno adecuado de todo lo que serían los costes de FinOps y que tengan un retorno al negocio, al caso de uso de negocio, o sea, que realmente no se quede solamente en una inversión latente para mejorar este, no, dame números, dame números reales, si consigo generar un data product en la parte de marketing que me clusterice los clientes de no sé qué manera y lanzar una campaña dirigida, ¿cuánto mejoro mi negocio? Y ahí es cuando realmente empieza a explotar todo esto, ¿no? En compañías realmente data-driven. Ahora quiero introducir otro argumento que es muy técnico, que es la parte de appificación y de SOA, Service Oriente de Architecture, porque digamos que cuando aterrizas en una empresa, y lo digo como consultor, y entonces no te vas a encontrar un RP, una fuente de datos, si no te vas a comprar un patchwork ahí, ¿no? Entonces las API no sirven mucho, pero a veces las API no traen los metadatos, o sea, traen datos y hace falta, entonces, la gran diferencia entre el conector de datos y el API, ¿no? Entonces, empiezo con Kenneth. hacer una data platform apificable, que es, por ejemplo, el case history que hemos traído el año pasado de Barilla, que dice, no podemos perder tiempo a entender todo lo que hay dentro de la empresa, nosotros centralizamos todos los datos, ingestamos todo y luego damos servicio a través al API, que hoy quieren conectarse con un poder de puta madre, mañana quieren con click, a mí no me cambia nada, es una cajita SOA y vuelvo a cambiar, ¿no? Experiencia que has tenido de data platform dentro de clientes. Principalmente, esto solamente lo hemos visto en pliego de cliente público, o sea, en licitación, en tender público, sí que es cierto que hicimos exactamente como dices, Michele, al final teníamos un estándar data mesh, diferente tipo, incluso teníamos la parte de virtualización y montábamos una serie de APIs bien definidas que traían toda la información para poder tener el consumo. Punto centralizador, estaba el concepto del lay house llevado al extremo y teníamos una parte operacional que también utilizábamos sobre base de datos en NoSQL, sobre MongoDB, ahora a nivel arquitectura, pero bueno, quiero decir, yo creo que es la única implementación que he visto de acceso a todos los data products y poder hacer filtrados y recogida información totalmente apificada. Como bien dices, el grueso de los proyectos que tenemos en otro tipo de sectores es en base a integración, a desarrollo de integración, hay sistemas muy comunes que son muy commodities, otros sistemas, pues tienes que ser un poco ingenioso para recoger la información de planta. Correcto. ¿Te has planteado eso, por ejemplo, que la data platform ahora tiene el data marketplace, el DAMA, cuando tenga el DAPA, entonces, poder dar servicio a través de la API al resto de la serie de la compañía, ¿te has pensado algo así? Algo hemos hecho también algo, de manera muy colateral, pero sí que lo hemos pensado, si al final hasta no hace mucho las plataformas, estas plataformas de datos, estas filosofías de Lighthouse servían únicamente para dar cobertura analítica y la cobertura analítica normalmente estaba acotada a uno, dos, tres, cuatro productos analíticos, pero hoy en día eso ha cambiado, ese paradigma ha cambiado y al final si tú tienes datos lo estás gobernando, lo estás creando en algunos casos, si además estás democratizando la posible creación de otros activos de datos que también puedes ofrecer en tu marketplace, ¿cómo los ofreces? Entonces, ahí tecnológicamente el concepto de API ayuda mucho, ayuda realmente a ofrecer a aquellos otros consumidores que muchas veces ya no son los clásicos consumidores internos de tu compañía, en nuestro caso, por ejemplo, lo hemos utilizado como herramienta de entrada para un third party que tenía que ofrecernos un valor con esa información, en este caso, proporcionarnos un modelo de analítica avanzada determinada que teníamos que recoger por circunstancias, las circunstancias de ese momento, decidimos que la mejor manera de ofrecérselo en una API que leyera, que hiciera su trabajo externamente a la compañía, ¿de acuerdo? sin tal y que nos ofreciera la salida de su tal. En casos de uso como este, vale la pena estar preparado, ¿de acuerdo? Al final, hoy en día, y esto tiene mucho que ver con el concepto de interoperatividad interna y externa, ya no solo dentro de la compañía, sino en mi sector, por ejemplo, en el sector pharma es fundamental disponer de parte del valor que necesitas en tu cadena, hay veces que te lo ofrecen terceros, tanto para entrar como para salir. Y luego con IDMP regulador. Correcto, exactamente. Pablo, ¿algún proyecto de apificación en clientes? Yo voy a comentar que la apificación casi me ha servido como determinados clientes, quizá por la naturaleza de los clientes con los que yo trabajaba a lo mejor, pero me ha servido como una palanca de entrada más fácil para montarles el tema o venderles el tema de data mesh y la orientación al producto, porque ya tenían esa parte de apificación muy integrada en su mentalidad desde el punto de vista del software tradicional, de las arquitecturas de microservicios, ya tenían sus equipos Agile, ya entendían el tema de las APIs, tenían sus documentaciones de las APIs, tenían esa parte y sus contratos de APIs ya preparados, con lo que llevarse eso al mundo de data fue un paso natural. Luego, por otra parte, las APIs son fundamentales cuando nos queremos ir, como decía Jesús, a los nuevos mercados, a salir hacia afuera, hacia partners, hacia otros clientes, a generar otro tipo de valor de negocio en espacios de datos, en espacios de datos tú tendrás unos conectores, una tecnología marcada por los nuevos protocolos de espacios de datos, pero en el fondo tienes que partir de que lo tienes amplificado todo para poder jugar en esa liga y eso es el paso yo creo que a nivel de, pues eso, con las empresas con las que yo trato, cuando les pintas ese camino y ven que ese es el camino a futuro, que probablemente no es valor directo de negocio ahora, pero sí es el camino estratégico que deben seguir, entienden que tiene valor empezar a jugar a eso dentro de la casa. Otro caso, SG, SG, por ejemplo, donde tú tienes que poder representar no solamente tu dado de sostenibilidad, sino todo lo de tus proveedores, yo necesito, digamos, no me va a dejar mi proveedor acceder a su set, pero me puede definir una API o puedo chupar esta API y poder sacar los datos que yo necesito para poder demostrar y certificar mi nivel de sostenibilidad. Entonces, en SG, los consultores vamos a trabajar mucho en los próximos años. Vale, y mirando así, perdona, quería... No, simplemente iba a hacer una puntualización que también muchas veces para hacer integraciones rápidas de sistemas en orientación, data product, de diferentes fuentes, la virtualización también es una opción muy potente y muy efectiva, que no la descartéis ni mucho menos, a veces merece la pena empezar por ahí, la parte de virtualización de cojo toda la cadena de valor, toda la supply chain que tengo que justificar, virtualizada, accediendo a través de cómo corresponda, cómo completa y me hago el cruncheo en mi lado, o sea, eso también tiene bastante valor de cara a poder hacer integraciones rápidas, esto que estábamos comentando de apificación, arquitectura, SOA, cada vez va a estar más estandarizado. Y bueno, luego quiero introducir un argumento que es propiamente de IRION, ya que ahora tengo el gorro de IRION, dos temas, uno, el enfoque declarativo respecto al enfoque procedimental, o sea, el hecho de, en vez de construir cada vez algo para sacar algo de poder declarar, así como un lenguaje declarativo, que puede ser SQL perfectamente, el dato, ¿qué opináis de esto? Y luego, lo otro sí, me parece que sí, decía la generalidad que no va a ser posible ir a una plataforma only one, end to end, porque sí, porque no. Quiero saber también qué opináis de esto, si la plataforma end to end, bueno, por parte de NTT acabáis de firmar un contrato con IRION de distribución y de partnership, me imagino que os gusta, pero bueno, ¿cuál es la limitación, por ejemplo, de este enfoque end to end y también qué opináis del tema del declarativo? Empieza tú, Pablo, por ejemplo. Vale, hacíamos una pregunta antes en el, no sé si fue la última, la última que nos pusimos a escribir en la dinámica de grupo, sobre el tema que tiene que aportar la idea generativa dentro de lo que es la gobernanza de los datos, pues justo por ahí yo creo que van mucho los tiros, yo siempre cuando hablaba mucho de data cualitas urans y esto es, hay que buscar un lenguaje, yo decía, tipo Gherkin, que sea un lenguaje natural que te permita de alguna manera el declarar esas reglas y esos contratos de APIs de una manera que lo pueda hacer la gente de negocio y en los pasos que se han dado con la idea generativa y precisamente yo creo que ese tipo de acercamientos más declarativos son los que ayudan a empujar esa línea donde rompamos un poco la barrera tecnológica que se encuentra muchas veces la gente de negocio cuando quiere, igual que les pasa cuando quieren atacar un panel de business intelligence y les damos un copilot que les permite pedirle el lenguaje natural, píntame cómo van las estimaciones de venta del mes que viene. Vale, lenguaje declarativo, todo se basa en el motor que tengas de análisis, tú al final no declaras cómo hacer la acción sino el resultado final que quieres. Como bien comentaba, la IA generativa puede generar automáticamente este tipo de consultas, está cada vez más comoditizado, por así decirlo, que automáticamente puedas tener una especie de self-service que puedas interactuar, generar las sentencias SQL o lo que corresponda. En mi experiencia pasada, profesionalmente, si tengo que atacar proyectos de big data, generalmente vas a soluciones procedimentales porque necesitas ser súper eficiente. En volumetrías muy grandes, esa es un poco la principal diferencia. Indistintamente, ahora mismo nos quedan, calculo, dos, tres años, esto es estimación mía, que puedo estar en un error. Pero quiero decir que cada vez la IA generativa está más cerca de generar código de valor de forma automatizada, comoditizando gran parte de estas funciones repetitivas macro. Entonces, es un punto en el que poco a poco vamos a ir avanzando. Respecto a la segunda punto que decías de arquitecturas únicas o no, yo ya lo único que pido es que sean compatibles. Porque ahora hay fabricantes que no están aquí que luego tienen módulos que no son capaces entre ellos. Es lo único que pido, por lo menos que sean compatibles. Principalmente, me pongo el gorro del cliente de decir, oye, yo soy un directivo o de Gainbridge, una inversión de millones en capacitarme, en tener una solución que no puede ser que cada dos años tenga que cambiar el end to end de mi empresa, o sea, de todo lo que tengo en un premio, de todo lo que tengo en la nube, que no puedo ir a ese ritmo de desembolso. Entonces, al final es, bueno, pues que permitan coexistir sistemas más actuales, más avanzados con sistemas un poco más obsoletos. Accediendo a la información, el tema de los hilos es crucial y pasa mucho. Bueno, en esa línea justo el empuje que se está haciendo desde IDSA o desde Gayaex, se trata de eso, de definir cuáles son los protocolos, cuáles son las reglas, igual que cuando llamas por teléfono, da igual que llames a Vodafone o que llames a otro, porque han definido el protocolo para interactuar, pues que en el mundo del dato se siga el mismo camino y no sé si estos son la respuesta y es el camino que se convertirá en estándar, pero hay que buscar esa estandarización. Puede no ser el estándar, pero quiero decir que es la línea de trabajo. O sea, es el punto en el que, oye, pues podemos tener, un lenguaje común, ¿no? O sea, estamos buscando, hablando siempre del business glossary, de hablar el mismo lenguaje dentro de la organización, de hacer un machado correcto. Bueno, por eso esta dama, ¿eh? De todas formas. Pues contra más el compartir datos entre una empresa y otra. Claro. A ver, ahora, ¿cómo queda poquito? Una mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo van a, a ver, no tenemos la esfera de cristal, entonces no podemos saber lo que va a pasar en un plazo de aquí a cinco años, ¿vale? Pero quizá en un plazo más corto algunas ideas podemos tener. Por ejemplo, vamos hacia data platform completamente amplificada o no. Vamos a modelos muy orientados a los dominios pero con una fuerte capa de integración que asegure los metadatos a la seguridad porque creo que ese es otro problema en el sentido si yo prolifero microservicio, pues aparte que la escalabilidad es la que tengo todos los problemas. Replicar toda la parte de seguridad en todos los microservicios, eso empieza a ser un problema. Estuve, me invitaron hace un tiempo, pienso hace un año y pico en una charla de Isaac iba como dama y me dijeron, un señor dijo, bueno, hemos hecho al Banco X, que no voy a decir, un inquiry y tal y hemos controlado 22.000 brechas. Eran todo microservicios. O sea, entonces, cuidado con los microservicios porque cada vez que pasamos por microservicio es el problema que tenemos. Entonces, ¿hacia dónde tiramos? O sea, yo personalmente pienso que esta capa ahí que controla la orquestra es fundamental, pero justamente no tiene que ser tan rígida, tiene que haber una forma de poderse agilizar y luego nada, quizá el hecho de apificarlo todo es una solución porque tú no puedes saber qué va a tener tu empresa dentro de cinco años. Entonces, si tú ahora estás utilizando el database de la empresa X y mañana, porque muchas veces esta decisión no la toma ni siquiera el CDO, la toma el CIO. O luego se tiene que adaptar. Entonces, podría ser una forma, ¿veis un futuro con data platform completamente apificada, en entrada, en salida, con posibilidad de cambiar dominios y de poderlo extraer de forma fluida? ¿Y cuánto nos puede ayudar la I generativa o la I incluso metido más allá general en esto? Pablo. Pues yo creo que ahí lo que tenemos es que generar esos protocolos y esas líneas o sea, esos estándares de trabajo con un, no me sale en español, un trust framework, un marco de confianza y ahí es donde se está atacando, ¿no? Tiene que haber una, por defecto, tiene que haber una serie que al final sea una librería para todos los borrachos que tenemos con una linterna cada uno, no dejarles hacer lo que quieran, sino marcarles aquí tienes tu librería, aquí tienes tus herramientas, mientras no te salgas estas herramientas estás dentro de ese marco seguro de confianza que es como trabajan las empresas grandes. A día de hoy cada empresa tiene que reinventar la rueda, básicamente, cuando hablan de amplificación pues tienen que meter sus propias piezas, yo creo que vamos camino en un futuro de tener un estándar unificado para el intercambio de datos seguro, confiable y universal. Voy a hacer el lado más técnico, ¿vale? Hace unos años vivimos la generación de la virtualización, de todo lo que sería los entornos de máquinas virtuales, eso fue un boom, todo el mundo pasando a VMware, etcétera, ¿vale? Un poquito más tarde, hace más recientemente, hemos pasado todo hacia entornos de Kubernetes. Si vemos los grandes clouders y cómo están orientados sus servicios, si arrascas un poco por encima de SageMaker o lo que realmente está corriendo, tienes una serie de componentes, una serie de pods, una serie de dockers. En Azure ML te pasa exactamente lo mismo. Ya hemos dado ese cambio, ¿vale? Es cuestión de tiempo que todos esos contenedores acaben siendo los que gestionen toda la plataforma de datos, ¿no? Mapificados, con APIs seguras, con contratos entre APIs, sabiendo lo que van a hacer, teniendo un estándar de intercambio de forma que pueda ser fácil escalar hacia arriba, o sea, en vertical o en horizontal o intercambiar determinadas piezas. Os meto otro punto que también llevamos tiempo dándole vueltas en la unidad. Yo soy responsable de Cluster, de todo lo que es IBIOL y de EMEAL, de Data Architecture y tenemos debates filosóficos muchas veces, ¿no? ¿Hacia dónde estamos viendo? Invitarme, invitarme. ¿Hacia dónde crees que está yendo, un poco, el mercado, ¿no? Cada vez va a estar más roto lo que es el operacional y el informacional. No va a haber tanta diferencia como tenemos a día de hoy. Tenemos que tener acceso a real time, tener la información precisa, veraz y al momento y además tener la historia de todo lo que ha ocurrido en el end-to-end. Eso también es otra tendencia bastante, bastante potente. Y la última, también de estos debates de estas sesiones con otros compañeros, lo que os decía antes, ¿no? Los equipos multidisciplinares y muy comoditizados. Si nos damos cuenta de hace unos años levantar una plataforma de Cloudera o de Hortonworks era un juego de valientes y había que saber picar código en Java y hacer unos deploys realmente complejos. Ahora mismo, casi cualquier persona conociendo un lenguaje declarativo SQL puede sacar la información y poner a mover cientos de workers. Si le metemos la capa de IA generativa para que automáticamente se genere, cada vez va a estar más sencillo para la gente de negocio hacer preguntas adecuadas y que se responda de forma automática. Lo que va a ser un big bang y un boom para todo lo que es la explosión de DataDriven. Realmente tomar decisiones basadas en datos. Y nada, pues dejamos una frase de conclusión porque ya estamos a 31 segundos. No se nos ocurre tituna. Vamos, fijaros que yo tenía preparado este concepto del informacional exactamente allí. O sea, vamos a hacer un futuro donde el dato es siempre más protagonista, donde el metadato va siempre más importante y donde toda esta tecnología que repito es una commodity para la gestión de datos. Ya no olvidemos nunca porque dice el director de informática, ¿no? Yo cuando me lo dicen me tiemblan las manos porque realmente la informática es una commodity del dato porque si no, no tiene ningún sentido tener sistemas. Entonces, va a evolucionar mucho. Sobre el tema de claudarizar todo, fíjate, nosotros tenemos una mesa redonda que al final no tenía nadie que quisiera hablar de ello que era sobre repatriación. En ese sentido, sobre todo, y la voy a tener en Italia, muchísima empresa se está volviendo, está saliendo del cloud por diferentes razones, porque no es tan barato como se lo habían pintado. Igual se le ha ido la mano. Tenemos varios clientes que han hecho eso. Y hablamos de gran cuenta. Exacto. Han subido toda nube, están volviendo a la de non-prem y hay un puntito que se ha comentado antes así de pasada, toda la parte de SLM, toda la parte de Small Language Models tiene un futuro bastante brillante para poder tener modelos de lenguaje de IA generativa en tu móvil, en tu PC de casa, de forma, no necesito ese supermodelo GPT de OpenAI para que me responda toda una pregunta de un resumen de un texto. Quiero decir, hay mucho cliente que sí que está volviendo hacia allá. También, esto de siempre, esto no es un péndulo de todo o nada. Hay soluciones que es mucho más cómodo tenerlas en la nube y te quitas un montón de coste, un montón de TOC. Nube híbrida, nube privada, hay muchas... Y entonces, nada, mi conclusión es esta, que va a cambiar mucho la cosa y no tienes que tembrar el pulso a los profesionales del dato, pero sí hay que estar en ello. En el sentido, hace un año desplegué mi primer Docker. Teóricamente, yo ya no estoy en estos temas, pero quería entenderlo bien desde dentro, entonces me hice un curso en Udemy y ahora, bueno, puedo dockerizar, sacar, hacer cosas y tal. Entonces, quiero decir, hay que estar siempre al tanto, las tecnologías son muy importantes, no olvidemos nunca el negocio, ¿vale? Porque, y nuestros perfiles que pueden ser híbridos, bueno, los consultores los somos, que podemos entender de negocio y de tecnología, vamos a ser muy importantes, yo pienso. Ya lo somos, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo diría que, que estamos, ¿no? Vale, perfecto, bueno, gracias chicos y bueno, como siempre. Ya que somos los, ya que somos los últimos, me gustaría hacer un apunte y creo que te va a gustar. Ayer estaba viendo por la noche los vídeos que me había perdido de, de la tarde de ayer y, y quiero felicitar a, no sé si llamarlos, la realización, a los técnicos que, que lo están grabando, porque estaba de puta madre y se seguía muy bien. Muchas gracias. No, no, la cosa curiosa que me la han dicho en Italia también, ¿no? Gente que, que entiende el castellano, que está mirando el evento y dice, tiene una realización increíble, bueno, por algo insisto tanto que vengan siempre estos chicos a nuestros eventos. Os enhorabuena. Bueno, ya está.